Hoy vamos a pasar la peor noche de nuestra vida, porque si nos ha ocurrido pasar toda la noche en un balcón. ¿Cómo lo ves Jesús? Lo veo muy mala idea, yo ya se lo he dicho, pero es lo que hay. Eh, di la temperatura a la que estamos. Estamos a 8 grados, estamos a 24 de noviembre. Estamos a sudadera, chaqueta, otra sudadera. Manga larga, cafetines largos, hace un frío de locos y ya veréis el frío que hace fuera. Vamos a pasar toda la noche en un balcón, les voy a enseñar la habitación. Se supone que es un hotel de 4 estrellas. ¿De la 4? Hay 2 que se caen. Hay 2 estrellas que se caen. Hay 2 que se está cañendo a cachos. La 2 que se está cañendo. Sí, se ha ca... Una se ha caído mientras se entraba. No, solo está ya, son estrelladas. Eh, les voy a enseñar la habitación, ¿vale? Eh, dejando la tapa abierta, como siempre. Por aquí tenemos el baño, señores. El teléfono, ¿por? Cuando te estás cagando y dices, bueno, vamos a llamar que no me queda lo que. Pues se hace mucha fuerza tener aquí, se ha quitado. Eh, no, no va, o sea, la verdad que está bastante de decoración, no lo entiendo. Nunca he probado esto, 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 bueno, esto es teléfono. No hay problema técnico que quedan. Nunca he probado estos teléfonos que están en el váter. La verdad es que no entiendo por qué esos teléfonos están ahí. Nunca los he utilizado ni nada. Por aquí tenemos la habitación, las 2 camas y demás. Y lo que vamos a hacer esta noche es pasar una de estas camas al balcón. Que le vamos a enseñar a la gente en el balcón donde vamos a dormir. Miren este balcón, qué locura, o sea. ¿Le invito a entrar, señoras dos? Le invito a entrar. No, vamos a entrar los dos, vamos a entrar los dos. Porque antes le hice una broma, que lo puse por Instagram, que lo dejé encerrado. Y él me dejó encerrado a mí primero. Espérate, tenemos que meter el colchón aquí y la... Este hueco. Y la gracia huele que la habitación del lado conecta con este balcón. O sea, si vas en este balcón, que tenemos que meter el colchón aquí. Hay gente aquí. O sea, en esta puerta, pues hay gente. O sea, tú imagínate la cara de la gente. Y nos ven a dos ramos aquí, en este balcón, pasando toda la noche por la puta cara. Habiendo pagado una habitación. Estando aquí, o sea, miren el tamaño del balcón. O sea, es nada. Es nada, es súper estrecho. Y hace estar el suelo helado. Y por aquí vemos las vistas que tienen, que son las ramblas de Barcelona. Que todavía hay gente por la calle a la una y media de la mañana. La verdad que me sorprende. Y por cierto, ¿cómo no? Tenemos que... ¡Uh! Miren qué pedazo de escalón que hay ahí, qué locura. Tenemos que ir a comprar algo para pasar la noche. Y pasa ya el colchón ahí. Que los vecinos se van a quedar flipando. Tanto de la calle como estos que están aquí al lado. Si nos ven con el colchón ahí, yo no sé cómo. No pasa nada. Nos buscaremos la vida. Pero bueno, lo vamos a hacer. Ahí vamos a pasar. Tenemos que buscar algo para comer porque no tenemos absolutamente nada. No nos queda agua. Tan solo nos queda esto. Tenemos que subir con esto de agua. Todo el mundo que está viendo este video. Dejen un like, dejen ideas. ¿Dónde creen que pasemos la noche o 24 horas? O ideas random que me molaría hacerlas. O escondite por el hotel. Imagínate a la mañana de la mañana. Sería una locura, ¿eh? O sea, jugar al escondite tú con un móvil, yo con otro. Y a ver... ¿Quién se esconde mejor? A ver quién se esconde mejor. Luego lo que vamos a hacer es que él va a bajar a la calle y yo desde arriba. Vamos a grabar diferentes planos para que vean cómo se ve desde la calle porque va a ser muy gracioso. Y ahora vamos a grabar porque están bajando a la recepción. Buena. Buena. Uf, qué frío. Hace muchísimo frío aquí, ¿eh? Eh, chicos, este es el hotel. Y nuestro balcón sería... Diría que este. Este de aquí de la derecha. Este. Pero el segundo. ¿Ese de ahí arriba? Sí, el de en medio. Es ese. Esa es nuestra habitación. Y ese balcón conecta con otra habitación que está ahí. Molaría estar 24 horas en una bici a ver hasta dónde llegamos en 24 horas, ¿o no? Podemos recorrer nuestra Barcelona. ¿Y en otra ciudad en bici? En bici. ¿Tú te imaginas esa locura? O sea, sería una locura, chicos. Miren esto. Nada, dejen un like todos los que quieran ver ese video así como idea random. Creo que puede estar muy guay. Vamos a entrar y vamos a ver qué compramos. Hay mucha gente por aquí también, ¿eh? El pasillo de las porquerías. La barata. La barata es esta, ¿no? Sí, un euro. Un euro, chavales, y bien baratita. Chavales, la cola. Para pagar a la una de la mañana. Una locura. Pero... ¿No abre o qué? ¿Cómo? ¿Has picado en dos? Si es esta la habitación, 208. No me digas que has puesto la tarjeta detrás del móvil y se desactivó. No te puedo creer. A ver. No tiene que ver el móvil. Si lo ha llevado todo el rato encima... Se desactivó, tío. Eso es por el móvil. La banda magnética se desactiva por el móvil. Eso no puedo creer. O sea, ahora hay que bajar otra vez a recepción a pedir otra tarjeta. Estoy flipando, tío. Vamos a que nos cambie la tarjeta, a ver si nos la cambian. Bueno, no, no la cambian, no la tienen que cambiar, la llave. Y eso, que no la vuelvas a poner dentro del móvil porque se desactivó. Se desactivó. No sé si es por el móvil, puede llevarla... Si ya está esto junto al móvil, pues... Se desactiva, ¿verdad? Ves, te lo dije, el ponerla con el móvil y se desactiva, pedazo de crook. Somos tan torpes que nos ha dicho otro y dos porque sé que otro va a volver a fallar. Imaginaos. Listo, chicos, pues ya hemos llegado. Cama, preciosa cama, la cual no vamos a utilizar aquí. Vale, vamos a quitar esto. Vamos a quitar las almohadas. Vale, intenta... Pesa o no pesa? Pesa lo suyo, ¿no? Pesa lo suyo. O sea, que solo nos ha puesto que tiene que ayudar, ¿verdad? Efectivamente. Vale, vamos a abrir primero que nada aquí. ¿Tú crees que eso cabe aquí? ¿Baja el seguro? He sacado fuerza de macho ibérico. Sí, como la saque me cargo esto. No se puede abrir, tío. ¿Se puede abrir? ¿Cómo no se va a poder abrir, bro? No jodas, por aquí el colchón no cabe ni de coña, bro. No pasa nada. No necesitamos colchón. Las mantas. Con tener dos mantas y dos almohadas nos apañamos. Las mantas, chavales, pues nada. Vale, coge. Quita, quita la manta. Esto vamos a poner. Encima la luz está encendida. ¿Oíste? La luz está encendida, o sea que el tío está despierto. Para que sean risas. Parece la alfombra de la Dintu. La primera parte hecha. Ahora vamos a por las almohadas y las sábanas. No me puedo creer que vayamos a pasar aquí la noche, te lo digo, ¿eh? Bueno, chavales, esto ya es otro rollo, ¿eh? Esto ya es otro rollo de balcón. ¿Qué es esto? Total, mañana se hace la cama. No pasa nada. No tiene sentido, tío. Molaría unas velitas románticas, ¿no? Claro, claro. Bueno, así va la cosa. Yo creo que ya es algo bastante cómodo. A ver, yo levantaría esto, pero es que aquí hay una colcha tricolor. Yo no sé lo que es eso, pero no quiero pensar mal tampoco. ¿Y esto de cuatro estrellas? Esto de cuatro. Aquí se mearon, bro. Esto que coño. De los dos estrellados ya queda uno. Aquí se mearon, tío. ¿Cómo van a poner este colchón, tío? ¿En serio? Real, bro. Me huele un poco raro aquí. O sea, miren qué pedazo de mancha, tío. Chicos, lo acabo de encerrar. Está contando la cuenta atrás. Es como el de la habitación de al lado, ¿no? ¿Veas? Para, párate, párate. Suscríbase todos y dejen un like y le abrimos. Le abrimos, ya vengas. Vamos a abrirle ya que son muchísimos cribados. Venga. Muchas gracias, bro. Otra vez la misma mierda. Coge los almohados. Pilla, pilla esa. Dos almohadas. ¿Por dónde bajas? En fin, tú. Yo me pido este lado. Yo con el vecino, ¿no? Venga, dale, ponte por allá. Vamos a coger de lo que hemos comprado. Botellas de agua para sobrevivir toda la noche. Panes que se compró este hombre que a mí, la verdad que... Bueno, no los he probado, no sé si me gustan o no. Tomate oregano tiene buena pinta. Vamos allá, a ver si no se me caen las cosas. Vale, pero escúchame, hay que probar la cama. O sea, pruébalo, pruébalo tú. Parece un ataúd. He dormido en sitios peores. Parece un ataúd. La gente de la calle. Y ahí hay otra persona que tiene puertas de acceso también a este balcón. Que lo malo, o sea, como se abra, el de ahí me descojono, ¿eh? A ver, le tienes que dar del vega, del cero al diez. Sinceramente, ¿eh? Dos y medio. Y por darle. Y ha sido generoso. Dos y medio por el colchón cagao. Que si no, esto es un cero y medio. Es que miren qué locura del colchón. O sea, hola. ¿Cómo no van a poner un colchón así, tío? Vale, chicos. Toca la hora de acostarme yo. Así que le voy a dar mi opinión sincera de qué me parece, ¿vale? Vale, chicos. ¡Hostia! A ver, sensaciones. Muchísimo frío, o sea, estoy helado. Está súper duro, lógicamente. Pero la cabeza bien, la cabeza bien porque está la almohada. Pero lo demás es súper duro, es súper incómodo, tío. Le doy un... Le voy a dar un tres. Prefiero dormir ahí dentro, pero bueno, como está el colchón en la situación, prefiero dormir aquí, sinceramente. Mañana vamos a estar hechos polvos, pero bueno. Y además tenemos pistas. Fíjense que tenemos pistas... Y ruido. ...hacia la terraza. O sea, poca broma. Poca broma. Las pistas que tenemos aquí, chicos. Iremos grabando, ¿vale? Según lo que vayamos haciendo, durmiendo, comiendo y demás. Y grabemos por la mañana las sensaciones, ¿vale? Así que nada, nos hace falta manta. No me voy a estar mirándote. Mentira. Mirándote. Hello. Hi. Está ahí, está ahí todavía. Va a salir con ese móvil, chicos, y se va a poner justo ahí en la plaza para grabarme detallar a ver cómo se ve esto. O sea, se acaban de asomar de aquí, de este balcón, un guiri. Míralo, 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 tío. No puede ser. Ahí está él. A ver si le puedo hacer un... ...por día. Ahí grabando. En medio de la plaza. Sí, señor. Mirad, chavales, ahí estamos pasando toda la noche. Hace muchísimo frío, ¿eh? La verdad que no sé cómo voy a pasar toda la noche aquí. Él se va a poner ahí, yo me voy a poner aquí. Y tendremos que poner las piernas a su lado porque si no, no cabemos. Esto es súper estrello. Pero es lo que toca, chavales, hay que hacer el reto, hay que cumplirlo. Y como experiencia de la vida, en plan, he dormido en un balcón. Estar en un hotel cuatro días no tiene sentido. Y yo me voy a pasar tal que así, pero me tengo que tapar con sudadera. Debo de coger más sábanas, ¿eh? Le voy a escupir. No lo vio. Le escupí, le escupí, pero no le cayó. O sea, le cayó al lado y no se dio cuenta de que le escupí. Le llame a la cabeza y me mata. Me mata. Bueno, ya verá el vídeo y no se habrá enterado que lo escupí. Ya lo verán al vídeo. Voy a asustarlo. Listo, preparado. Me voy a poner la sudadera y a dormir ya. Bueno, comemos y dormimos, ¿no? Comemos y dormimos. Venga. Vamos ya a ir a nuestra cama a comer. Nos vamos a dormir ya, vamos a grabar todo. Así que nada. Comemos esto y listo. Dios, qué frío, ¿no? Chicos, como ven, me he puesto una sudadera, otra jaqueta, camisa debajo, dos pantalones. Estoy a full. Fíjate las pistazas que tenemos, que tenemos la luna ahí. Tenemos la luna. Y nada, dormiremos aquí. La cama está totalmente desmontada y aquí estamos. Así que vamos a comer. Siéntate, hombre. Toma asiento, toma asiento. Este es el ataúd. Estoy aquí un poco. Así que listo. Estamos listos para pasar la noche. Realmente no estamos listos, pero no queda otra. Y yo creo que nos vamos a dormir de lo reventados que vamos a estar, ¿eh? Porque mañana nos tenemos que levantar súper pronto. Y yo ya estoy reventado, que se me cierra los ojos. A ver si hay suerte y nos dormimos rápido. Si no, nos pondremos Netflix, ¿no? Porque hay muchos escándalos en la calle. Si no, nos ponemos algo de chill de fondo y a ver si nos dormimos. No sé si se aprecia el escándalo que hay en la calle. O sea, hay como muchos ambientes súper tardes. Son como casi horas, son las dos y cinco de la mañana. Las dos. Lo que me ha dado hace cinco minutos será las dos y treinta y seis. Más o menos. Así que nada, si me despierto, grabaré. O sea, estaré dejando el móvil grabando. Que tengo bastante memoria en el otro móvil. Y nada. Esa moto me ayuda para dormir. Vale, chavales. Vamos a coger esta silla y ponerla ahí, allá afuera, para poder grabar. Porque si no, no podemos grabar con este móvil. No cabe de ancho, ¿eh? La silla ahí. Ya, coño, no va a caber. Que poca perspectiva. Sí, sí, se nota. Se va anotando, se va anotando que cabe la silla, ¿eh? Que poca perspectiva te costó, ¿eh? Rondona, chavales. Bañado no dormimos aquí. Tú le ves un sentido, ¿eh? Se movió la cortina. Se movió la cortina. No me jodas, ¿en serio? Ah, se me jodas. No, no, ponga el móvil ahí, ¿qué? A mi vídeo, ¿no? Claro, tío. El tío debe estar flipando, le cago el pavo. O sea, eso me lo he echar, ¿no? No se echar. Se convierte de dormir con un balcón a la calle. Todo por el espectáculo. Vale, pero ¿y esta luz la vamos a apagar para dormir o la vamos a encender? Ah, yo dormir con luz me da igual, o sea, yo me duermo igual. A mí me da igual. Vale, pues yo me duermo igual, la dejamos encendida si quieres, me da igual. A mí no me hace falta apagar la luz, chicos, para dormir. Yo me duermo en cualquier lado. Lo único es el escándalo. Vamos a ver si me duermo. Pues no se dormiría que mal del todo, ¿eh? No. O sea, estoy pensando que no dormiríamos mal del todo, ¿eh? Yo estoy reventada, bro. Fatal de la garganta y todo, gente. Hemos comprobado que está durmiendo. Fatal de la garganta. Me picaron un montón los ojos. Estoy mega reventada. Tengo muchísimo frío. Me desperté porque creo que estaban gritando. Voy a ir al baño y hay como mucho escándalo en la calle, como mucho grito. Estoy reventada. Estoy por dejarlo ahí durmiendo afuera y yo dormir aquí. Y yo dormir en esta cama, o incluso en esa, pero bueno, con eso no voy a dormir. Pero estoy por incluso dormir ahí, dejarlo ahí, cerrándole la puerta y hacerle una broma, ¿eh? Están todas las luces encendidas, todas las luces. Ale, buenas noches. Chicos, no sé qué hora es. Voy a mirar qué hora es. Las 4 de la mañana, chaval. Las 4 y 20 de la mañana. Increíble. Mende. Chayo, despiértate, cabrín. Que son las 4 y media, ¿ya? Las 4 y media. Estoy reventada. Mira, estoy helada, o sea... Dios, tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo frío. Esto hace más mala idea, loco. Dios, qué pereza, tío. Ya quedan pocas horas, ya. Voy a meter aquí. Es que puto frío. Dios, qué puto frío, Dios. Las 7 de la mañana, chicos. ¿Qué hora es las 7, viste? Las 7 y 13 son. Las 7 y cuarto de la mañana. Tengo los ojos todos hinchados. Vamos a constipar que flipas. Me voy a poner mala porque me duele un montón la cabeza y la gareta. A ver. Qué puto frío. Qué puto frío. Qué puto frío. Yo diría que es lo mismo. A trabajar todo el mundo. Tengo los ojos todos hinchados. Bueno, chicos, nos tenemos que despertar ya. No podemos despertar más tarde porque nos tenemos que ir. Tengo los ojos súper hinchados. Me voy a poner malísima la garganta porque me duele un montón y la cabeza. Ha sido una idea malísima, pero bueno, experiencia para el vídeo. Y es lo que hay. Así que no lo volvería a hacer, obviamente. O sea, y nada, vamos a recoger todo eso y vamos a ir ya. A ver, enseñan ahora. Las 7 y cuarto. Chicos, vamos a terminar el vídeo. Espero que todo el mundo deje un like y se suscriba. Voy a acabar malísima y reventada de aquí. Me duele un montón la espalda. A ver si nos podemos acostar, aunque sea 15 o 20 minutos antes de irnos. Que no creo, pero nos tenemos que ir. Y eso, chicos. Suscribanse todos. Gracias por ver el vídeo. Y nos vemos la próxima. Adiós. ¿Quieres decir algo? De tu experiencia. Experiencia. Vamos, yo no repito esto ni aunque deje 10.000 likes. Yo estoy petado. Yo ya no puedo más. Es chute, somos fatal. Nos vemos, chicos.